Aquí la información importante del mundo de los espectáculos, no se preocupen, hay Laura para rato, estoy acostumbrada a este tipo de ataques, jamás podría proceder semejante atrocidad, es una barbaridad sin nombre, dijo la peruana en una entrevista para el diario Reforma, agregó que todo el escándalo es un plan del PRD, partido mexicano de izquierda, para no hacerse cargo de los problemas en el país. El PRD está tratando de hacer cortinas de humo, deberían ocuparse de los problemas que la gente realmente reclama en el país, declaró. Bozo aseguró que ni muerta me van a sacar, me da vergüenza que ante todos los problemas que tenemos en México estemos debatiendo algo que la gente decide, hay una madre que no quiere que su hijo vea mi programa, que le cambie. En una entrevista en grupo Radio Fórmula, la peruana aseguró que sigue con el trámite de la nacionalidad mexicana, soy más mexicana que el Chile, a mí no me sacan de acá ni en cenizas, este es mi país, amo México. Y bueno, este es uno de los temas más relevantes de esta semana, es la petición presentada por la diputada Verónica Juárez Piña del PRD para que la SECOP revise los contenidos del programa de la peruana y declare si ha faltado a la ley. Que la Secretaría de Gobernación pudiera hacer un seguimiento y una puntual y exhaustiva revisión del contenido del programa de la conductora Laura Bozo, porque consideramos que de alguna u otra forma se están violando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso lo reveló la diputada al periodista Luis Cárdenas. La legisladora opinó acerca de los mecanismos que utiliza Bozo para mostrar las historias de los menores. Estar exhibiendo y presionando para que platiquen, en principio los victimiza y por otra parte no solamente que los esté victimizando, en muchas ocasiones es que la forma en la que lo hacen, en algunas ocasiones los denigra. Asimismo, Juárez reviró a Bozo, quien aseguró que estas peticiones para sacarla del aire son un atentado contra su libre derecho a expresarse. Nuestra solicitud no es para atentar contra la libertad de expresión. En su emisión televisiva, Laura respondió a esta polémica cantando a todo pulmón la canción A Quién Le Importa y calificando al partido de la Revolución Democrática como de cuatro gatos. ¿Qué tal? Bueno, dejen su comentario, suscríbanse al canal y quieren ustedes al aire o no a Laura Bozo. Ustedes son los que mandan. Dejen su comentario. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.